Se muy bien que te vas y no piensas amar Que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ha llegado el momento en que quieres volver Separar otros besos y formas de amar Soy un vano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco para pensar No dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Si existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Por tu bien lo haces Recuerda que te vas a acordar de mí Pero no lo dejes Gracias por ver el video.